Este programa no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, bueno la alegría de empezar otro capítulo de nuestro programa, la alegría de empezar a conectarnos con todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que me escuchan a nivel nacional, que me escuchan más allá de Lima, más allá del Perú o quien sabe más allá de las estrellas, la alegría de esta comunicación, comunión que tenemos todos los fines de semana con ustedes y en los cuales compartimos historias, escuchamos juntos, aprendemos juntos, nos emocionamos juntos. Un saludo para toda la gente de Chimbote, que siempre nos escribe al Facebook y al WhatsApp Paranormal, un saludo para todos mis amigos del nuevo Chimbote, de Isla Blanca, de todos los barrios de Chimbote, un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choi. Y bien, queridos amigos, a continuación quiero decirles de que ustedes pueden enviarnos sus audios también o escribirnos al WhatsApp del programa, que es el 971-416-862, lo repetimos, 971-416-862, que es el WhatsApp del programa, y también al Facebook, no estamos solos a RPP, lo repetimos a nuestro Facebook, no estamos solos a RPP. Y de esta manera nos ha llegado un audio muy interesante, amigos, del reporte de un avistamiento OVNI, nada más y nada menos que la incontrastable, Huancayo. Vamos a escuchar el audio que nos envía nuestro oyente Mayela de Huancayo. Adelante, por favor. Buenas noches, soy Mayela de Huancayo. Quería contarles un hecho que pasó este 15 de junio a las 6 de la tarde. Estaba yo por el patio trasero de mi casa y de pronto se me ocurrió mirar hacia el cielo. Ya estaba oscureciendo y me di cuenta que había una especie de círculo flotante, pero no estaba suspendido en el aire, se estaba moviendo. Lo curioso es que no iba hacia abajo, como una estrella fugaz quizá, iba en forma horizontal, de este a oeste. Bueno, lo vi un momento porque ya se cruzó con unas casas y quizás no le tomé importancia, pero luego pasó unos segundos, dije que a ver si puedo grabar. Me fui hacia adelante, hacia casi la puerta de mi casa a ver si podía alcanzar a verlo otra vez. Y lo grabé con mi celular, que es un Samsung Galaxy A71. Le hice el zoom al máximo, a lo más que dio la cámara y logré alcanzar al objeto que en un momento en el cordel de una casa contigua, en vez de seguir horizontalmente, retrocedió y luego siguió su camino y bajó. Se perdió, se perdió por la azotea, se vio desde donde grabé era un primer piso hasta el tercer piso que se encontraba esa azotea de esa casa. Ahí desapareció el objeto, bueno, ya no lo volví a ver. Eso es todo. Bien, muy bien, quiero agradecer justamente a nuestro oyente Mayela que nos ha enviado este video. En este momento lo estamos viendo por primera vez, vamos a tratar de ampliarlo. Esto sí es cierto, se ve como una especie de una azotea, ¿no es cierto? Y de repente se ve una esfera blanca, ¿no es cierto? Que está ahí y se mueve de una manera errática. Mayela, mira, yo estoy tratando de interpretar o tratar de explicar esto, esto que estoy viendo. Este, un poco para nuestros oyentes que nos siguen a nivel nacional, estoy viendo acá el video, ella ha grabado, parece que es un celular, ¿no es cierto? Se ve una especie de una esfera o un objeto blanco que va lentamente avanzando de izquierda a derecha, va descendiendo, pero, lamentablemente sale fuera de la filmación, pero, sí pues, sigue bajando lentamente. Esto había de día, esto debe ser, ¿a qué horas? Será pues como cinco de la tarde, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? Me falta información para poder dilucidar qué es lo que se podría hacer. Hay un objeto blanque, blanquecino, cinco de la tarde, que aparece grabado por Mayela de Chimbote, digamos, donde terminan los techos de las casas. Se mueve de izquierda a derecha, se mueve muy lentamente, está como bajando, pero luego avanza, retrocede. Digamos, lo único que podría ser, mi querida Mayela, es un dron, un drone, ¿no? Que está siendo manipulado. Pero, más allá de eso, la verdad, siempre queda en la duda. Vamos a tratar de comunicarnos con ella, para entender, y vamos a subir este video en el Facebook de nuestro programa. Así que pueden ver el video en el Facebook de No Estamos Solos, para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones, y con gusto leer sus comentarios en nuestro Facebook de No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP. Y reiteramos nuestro saludo a los amigos de Chimbote, que nos escuchan en el 95.5 FM, 95.5 FM y en el 950 AM. Un abrazo, amigos chimbotanos. Bien, vamos a recibir una llamada. Esta llamada viene de San Miguel, estamos con Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Bueno, la verdad que sin querer queriendo, hoy día entró mi conversa, y bueno, sí, pues también, entre comillas, quería sacarme un poquito, como se dice el clavo de esta historia, bueno, un poco traje que me tocó vivir hace unos años. Yo creo mucho en este tema paranormal. Eso debe haber sido hace unos cuatro o cinco años en San Isidro. Yo estoy viviendo hace unos cuatro o cinco años en la casa de un amigo que me hospedó un tiempo, y que yo le llamo y le decía a mis amigos, cuando algunos me iban a visitar alguna vez, que estaba en la casa del diablo, ¿no? ¿Por qué? ¿La casa del diablo? ¡Guau! La casa del diablo. Sí, es fuerte. Él se parecía, además, lo he soñado, mi amigo en su momento, y de manera casi histriónica, uno a veces se imagina al diablo de rubros, unos oscuros a castaños, con cachos, bigotes, panzón, con cola y chueco, ¿no? Patachueca. Claro. ¿Hacía de tu amigo? Mi amigo, sin la cola y sin los cachos, era así, güey. ¿Qué no era panzón y patichueco? Era un poco patichueco para adentro, donde rubros, unos ojos muy bonitos, unos ojos más verdes, azules, era papá inglés, mamá italiana, familia, tenía buen corte, era de Santa María, era de buena familia, pero con la vida cambió y se volvió así un poco panzón por la bebida y una vez lo vio en el ropa interior porque era medio orate, a veces oratizaba él por el trago, en fin, y varias veces me apareció en mi puerta de mi cuarto con calzoncillos solamente y se lo juro que le ponía los cachos y los rabos y era el diablo igualito. Y él, yo lo tal cual. ¡Qué miedo! No solamente lo decía yo, también venía un par de amigos más que compartíamos la casa y coincidíamos en eso, ¿no? Figurativamente... Tenía un aspecto, tenía un aspecto, Antonio, un aspecto mefistofélico. Sí, era medio así, a veces tenía una risa medio maquiavélica, no era malo, en el poder de un ser humano y yo lo quería, nos llegamos a salir bastante, ¿no? Pero desafortunadamente por cosas de la vida él tenía algunos vicios interiores, como la codicia, algunas cosas muy oscuras, que de repente su formación, su papá, no lo sé, yo viví buen tiempo, dos o tres años, no calcé totalmente por qué él se volvió así, a veces tan de abajo sin cintos, pero era así, ¿no? Pero yo creo también que en el fondo su alma era noble, ¿no? Pero bueno, esto más allá del aspecto diabólico de tu amigo, ¿ocurrió algo más allá de eso? Obviamente, claro que sí, que eso sucede, por un tema fortuito, bueno, voy a tratar de hacer corta esta historia porque en realidad es un poquito larga. Un amigo que, bueno, por cosas de la vida, ya también estoy en otro lado, un chico muy alto de familia, un día que me fue a visitar, yo vivía en el tiempo cerca de Aramburú, con Petituar, cerca del hospital de La Fab. Ah, ok. Y él venía a visitarme de más allá donde yo había vivido antes, por Orrantia, atrás del cine San Isidro, entonces me iba a visitar y caminábamos, y en ese trayecto él un par de veces lo divisó a este amigo, a este amigo que se llamaba Walter, y que, entre comillas, no es el diablo, ¿no? Es el paredo, digamos, entre comillas. Y un par de veces me dijo, oye, 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 o le saludo, hola, hola. Me dijo, por cualquier cosa, Toño, pero por un tema diferente, me dijo, no le pare mucha conversación, no te hagas muy amigo con él, cualquier cosa, porque él vive acá a la vuelta. Ah, creo que lo he visto un par de veces, le dije, ¿no? Te lo digo, no está muy empata, me dijo, es medio pesadito, que eso que el otro, bueno, bueno, en fin. Pasó al tiempo, mi amigo, por temas cortitos de la vida, bueno, tuvo un tema personal y pasó a otro lado. Esa es una historia un poco trágica. Entonces yo ya caminaba y lo crucé un par de veces y nos salvamos, y la verdad que era bien agradable, era bien histriónico, tenía buena conversa. Nos hicimos amigos, y a una vez iba donde yo vivía, y nos poníamos escucha música, la pasábamos bien, ahí tomamos un traguito, y ahí, chau, chau, se iba a su casa, que vivía a una cuadra y media donde yo vivía, y nada. Pero, por cosas de la vida, yo también tuve un problema en donde yo vivía, y le digo, ¿sabes qué? Un día le digo, tengo que moverme, hermano, me parece que me voy por acá. ¿Y cuánto pagabas acá? Tanto, le dije, 200 dólares, una cosa así. ¿Así? Por la mitad te vienes a mi casa, me dijo, arriba, tengo un cuarto grandote, usted me dice, tienes toda la terraza, te lo doy para ti, acá a la vuelta. Ya, ahorita, ahorita, me dijo, bingo, se me hizo, dije yo, pues no, entre comillas, ¿no? Claro. Tengo la solución, y salí sin ir. Entonces, me fui para allá, crucé la puerta de entrada, que se parecía a Beverly, no sé, donde había los monstruos, entre comillas, porque ya se sentía la carga, una casa antigua, grande, y ni ven entrar a la casa. Antigua, grande, tipo mansión, tipo así, casona, casona, antigua. Escaleras de madera gruesa, ¿no? Ancha. La primera curva grande, y él la había dividido por temas de su angulo, no sé, un lado izquierdo lo había parchado, que lo alquilaba para el Partido Popular, creo que era un anexo, y el otro lado también lo había dividido, no sé para qué, pero con todo y todo, la casa era grande, teníamos el corazón de la casa, ¿no? Que era una escalera grande hacia arriba, arriba a los cuartos, grandes, pero cuando yo entré, pues era el infierno, ¿no? Un par de cuartos cerrados que los alquilaba, y su cuarto de él, que era una pesadilla, todo patas abajo, la verdad que me decepcioné bastante en el Gomeas, el baño era lo peor que he visto en mi vida, era, guau, dije yo, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ya dije al nuestro pecho. Estimado amigo, si me permites, estamos muy enganchados con tu relato que tan vivamente lo comentas, lo cuentas, vamos a hacer la pausa, y vamos a ver qué le pasó a tu mefistofélico amigo, que tú te animas a contar después de varios años de algo que tú dices, esa era la casa del diablo. Bueno, vamos a ver, hacemos la pausa, y regresamos aquí, en No Estamos Solos a Través de RPP, La Voz del Perú. Pausa, y este es tu programa, No Estamos Solos a Través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, que a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia para tratar el tema central, llamadas desde el más allá. Muy bien, pero estamos en este momento en comunicación con Antonio de San Miguel, que nos está comentando un incidente, un evento ocurrió hace unos 4 o 5 años, en los cuales él vivía en San Isidro, tenía un amigo que tenía un físico un poco extraño, se burlaban de él, parecía como que fuera una especie de un diablo, un tipo, según su descripción, meopanzó, patichueco, de ojos encandiladores, tenía una sonrisa media diabólica, pero él era su amigo, y en un momento le dijo para que vaya a vivir con él, ¿no es cierto? Tenía en la azotea un ambiente grande, pero algo sucedió ahí, que con los años, después recordando y rememorando, Antonio llama a ese incidente que vivió en la casa del diablo. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿qué pasó? Te mudaste a la casa de tu amigo, ¿y qué sucedió? Sí, doctor, entonces, ¿qué pasa? Esta experiencia, la verdad que podría hasta escribir un libro, no lo sé, pero bueno, ahí además de él vivían dos personas, una persona itinerante que era el hermano del que vivía ahí, que se llamaba Alfonso el Bueno, digamos, y José el Malo, ¿ya? Y literalmente, José es una persona que tiene los sentimientos probablemente más expresiones que he conocido en mi vida, incluso cuando mi amigo falleció, y en el intervalo que se lo llevaban ya a la policía, después que era la policía forense porque murió ahí, le metió la mano al bolsillo, sacarse la llave, sacarle la plata, o sea, delegnable, ya con eso lo pinté de cuerpo entero, ¿no? En fin, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el kit del asunto paranormal? Ya, entonces, ¿qué pasa? Alfonso era el Bueno, digamos, entonces, coexistíamos, la pasábamos mal que bien, mi amigo tenía unos hábitos bien complicados, era mucho más bueno que yo, y cada día esa casa entraba en un trompo decadente, pero paralelamente a eso, en el cuarto que me tocó, que me dio el almiro, un cuarto muy pesado, terriblemente horrible, cuando yo entré, tenía una cortina interior, sí, de yute, que estaba literalmente negra, parecía que la habían bañado en hollín, y adentro, un póster frustrado, póster semirrotos, todo estaba muy tenso, pero bueno, yo lo tomé de la mejor manera, le cambié, lo barnizé, lo puse hermoso al final, parecía un balcón hermoso de barranco, así bonito, porque, bueno, lo acumulé a mi estilo, y a él le gustó mucho, le gustaba mucho, este, su vida... ¿Cómo se llamaba tu amigo? ¿Cómo se llamaba tu amigo? Walter, Walter. ¿Cómo se llamaba? Walter, ya. Walter, ¿cómo se llamaba tu amigo? De alguna manera que, creo que ahora, conversando con usted paralelamente, porque la memoria larga es de España, y por golpes que tenía, y en fin, entonces, creo que paralelamente, a esos momentos que él subía con mucho cariño, y la pasaba muy bien, y de ahí, bueno, a uno su sitio, este, comenzaron a... ya la casa del corto se llamaba muy pesado, demasiado pesado, ya comenzaban a penarme, yo tengo, no tengo ojos, pero tengo mucha sensibilidad, por de niño, por... ocho y mil cosas, mis familias maternas son de chincha, mis abuelos, mi abuelo es chiqueño, me hago santerón, y pues mi madre es chancachina, y también mi familia sabe, con la hoja de coca, y el cigarro, en fin. Ok, pero ¿qué es lo que pasaba en ese cuarto? ¿Qué es lo que pasaba en ese cuarto? Por ejemplo, ya comenzaron pesadillas terribles, después comenzó también a... le cuento, y es algo que a mí me ofendía, ya era lascivo, porque ya me jugaba a mí, o sea, yo sentí que ese ente comenzaba a toquetearme de una manera, no muchas veces, pero varias veces como que no me gustaba, como que quería vulnerar mi masculinidad, por así decir, ¿no? Claro, te entiendo, ahí iba la cosa, y varias veces lo sentía a mi lado, entonces yo me puse muy tenso, yo me puse mal humor. Había un ser invisible que te quería importunar sexualmente, digamos. No tanto como eso, yo lo llevé ahí, pero no tanto, era que en realidad quería, disculpe, la verdad era molestar, no entró mucho, pero sentía que entre sus muchas maneras de incomodarme, pues a mí me apuntaba a eso. Para esto una vez, ¿y qué pasó? Nos juntábamos en el segundo piso, ahí comíamos, cenábamos, tertulábamos, lonchábamos, y alguna vez yo me pegaba, me acuerdo a la primera escalera que iba al primer piso, la ancha, la que le dije de madera, y los monstros, yo me pegaba, y varias veces Walter me decía, Franco, ven más acá, Franco, ven más acá, entonces yo le decía, pero ¿por qué? hasta que en cierto momento yo me incomodaba, pero ¿por qué, hermano, déjame pararme aquí, me gusta hablarme, ¿no? Y después que confiérsel me dice, no, Franco, lo que pasa es que me cayó mi papá y mi papá murió ahí. Ah, ya, no me digas más. Su mamá también había muerto en esta casa, en la casa de la incumbrecencia, la había demasiado pesada. En el cuarto también donde yo vivía, también creo que su hermano había muerto al final mal, muy mal, de TBC, creo que era muy, literalmente, un gran drogadicto, el hermano, ellos tenían de muy buena familia, como digo, eran de Santa María. Entonces... Ya, pero ¿qué pasó, este, Antonio? Demos un poco a resumir para poder llegar al punto. ¿Qué pasó? A ver. A la noche me puse a retirar, a requintar, y ahí agarro y, y este, me molesté mucho, yo tenía un, justo mi papá me ha regalado un, de mi vida tía, un, un rosario bendecido, entonces yo le puse en la puerta, le dije, me cerré la puerta y mi cuarto era bien grande. Cierro, me echo esto y me avientan el rosario. Literalmente me lo aventaron. Me lo aventaron. Entonces, yo me puse, me peor un, pero no hay que aflojar, porque dije, no, acá la cosa es peluga, este ente no es cualquier ente, ¿no? Lo dejé ahí, lo dejé ahí, me preocupé, me preocupé, no me acuerdo los procesos que pasaron en el de uno y el otro, y un día llevo en la tarde, una tarde, un viernes, yo estaba con monedas cortas, monedas, incluso te vas a tener una chiquita, una enamoradita, y ahí nos quedó para el estado, entonces, yo no pensaba hacer nada ese día. Él era bien bohemio, bien bochanchón, él era el rey de la calle de las pistas, uf, era el de las plantas mías, él era, y siempre viernes de ley que salía, siempre salía, tenía un agusito rojo que lo hacía chillar por el lóbalo de Miraflores, ya. Entonces, él me lo encuentra y me dice, oye, Franquito, ¿vas a salir? No le digo por qué, para esto, él hay que hacer un calazo, entonces el tema, bueno, hay un asunto que dije, entonces él me dice, mira, Antonio, yo voy a salir, para esto la casa era una calamidad, no había ni chapa, estábamos en la puerta, se lleva la casa, y encontraron en la puerta, en la reja, una cadena gruesa, enroscada, y un candado de ilustriales, esa era nuestra puerta, ya, bueno, los tres que vivíamos, teníamos que ir con esa llave, le cuento para que tenga un detalle, cómo era la entrada y la salida de esa casa, ese es el primer piso, yo estaba en el tercer piso arriba, pero para el fondo, porque la casa era un caserón antiguo, entonces, él me dice, Toño, ya, chao, entonces, Alfonso también ha salido, me dijo, te quedas solo, sí, yo mañana voy a salir, no tengo muchas monedas, me voy a quedar tranquilo, ya compadre, chao, siete, ocho de la noche, no era más, yo me quedé tranquilo, me acuerdo, clarísimo, tenía una petaquita de ron, me tomé medio vaso, ni siquiera uno, y tengo buena cabeza, no voy a regular, pero soy bebedor social, y nada, entonces, ¿qué pasó? de ahí, de ahí, yo no me acuerdo, y eso es alguna vez, quisiera que alguien me ayude, no sé, de repente, yo no me acuerdo, porque yo he tenido, que bajar al segundo piso, ¿por qué le digo esto? ok, porque yo, después de eso, después de que él se fue, y me quedé en mi cuarto un rato, que es hasta donde yo me acuerdo, ¿no es cierto? yo me quedé ahí, y después, yo me he sentido, yo venía, dos semanas que había guachincha, de pasar unos buenos días, pero de repente, vuelvo a mi mente, y estoy en un charco, estoy en un charco, estoy en un charco, este, un charco, medio así, geratinoso, para eso, y es bueno que le recuerde esto, yo estuve dos semanas antes de eso, un sueño, donde sueño, que estaba el diablo, que era como mi amigo, bien parecido, en ese sueño, porque el diablo tiene muchas caras, muchas formas, en ese sueño se parecía a él, y me dice, tú te crees vivo, tú te crees guapo, tú te crees bueno, tú eres no sé qué, me desafía, no sé qué, no sé cuánto, entonces yo le digo que no le tengo miedo, y que yo reafirmo mis fe, yo soy cristiano, soy mariano, por lo accidente que tenía el muchacho, me he encomendado a la virgen, tuviste un sueño con algo demoníaco, pero bueno, estabas ya en el charco, estabas medio de un charco, despierto, mira, lamentablemente, se nos ha ido la hora, quisiera por favor, en el próximo bloque, que nos lo culminemos, redondemos, porque estamos muy a la expectativa, de cómo termina esta historia, así que, te ruego, acompáñame al próximo bloque, y ahí redondemos el tema, ok, estamos en asco, para ver qué es lo que pasó al final, en esa casa, hacemos la pausa aquí, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, hacemos la pausa, ya regresamos, este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, bien, queridos amigos, como bueno, ustedes ya habrán sentido, vamos a leer, el comunicado del Centro Sismológico Nacional, se ha presentado un sismo, de magnitud 4.4, a las 9 y 47 de la noche, se registra que el epicentro ha sido a 4 kilómetros al este de Yangas, en Canta, Lima, así que, bueno, este es el informe, 4.4 de magnitud, ¿no es cierto? Y hay, bueno, y la Sierra de Lima, ¿no es cierto? En la zona de Yangas, a 4 kilómetros al este de Yangas, en Canta, Lima, así que, es un sismo, algunas personas lo han sentido, me están comunicando, otras no, pero ya saben, este, queridos míos, si hay, tienen alguna cosa que comentarnos, informarnos, a todos nuestros oyentes, ya saben, tienen que, tenemos nuestro rotafono de RPP, para que ustedes nos puedan llamar, si tienen alguna inquietud, algo que contarnos, con respecto a este sismo que se acaba de suscitar, llamen al rotafono de RPP, es al 951-431013, lo repetimos, 951-431013, y también tenemos nuestras líneas, para ustedes, queridos amigos, al 212-4100, lo repetimos, 212-4100, y al 212-7165, 212-7165, entonces ya, y bueno, y siempre es bueno recordar, ya que nosotros vivimos, vivimos en una zona, que tiene muchas bondades y bellezas, pero que es una zona sísmica, dentro de lo que se denomina, el cinturón del, de fuego del Pacífico, ya saben, siempre es importante, seguir las siguientes recomendaciones, de la Policía Nacional, mantener la calma, eso es lo primero, mantener la calma, lo segundo, localizar las salidas de emergencia, y las rutas de evacuación, siempre bueno, en el lugar en el que ustedes estén, estén en su casa, estén en su oficina, siempre visualicen, localicen, cuál es la salida de emergencia, y cuál es la ruta de evacuación, muy bien, utilicen siempre las escaleras, pero nunca los ascensores, utilicen siempre las escaleras, nunca los ascensores, durante un sismo, porque después, el sismo que está dentro del ascensor, se puede quedar trabado, y esto es muy importante, evite realizar llamadas, y priorice mejor, por mensaje de texto, porque si todos, simultáneamente, al mismo tiempo, realicemos llamadas, cuando los celulares, se bloquea el sistema, y al final, nadie se puede comunicar, se dan cuenta, si es lo posible, evitemos realizar llamadas, y inmediatamente, comuniquémonos, mediante mensaje de texto, de esa manera, no congestionamos las líneas, y todos podemos estar, que es lo que se quiere, comunicados, ahora, también tenemos, una información, muy importante, de la dirección, de hidrografía, y navegación, de la marina de guerra del Perú, la dirección, de hidrografía, y navegación, de la marina de guerra del Perú, descarta, un tsunami, en el litoral peruano, tras el sismo, registrado, en Canta, hace unos instantes, hace unos instantes, entonces, ahí tenemos, una primera, si estás con nosotros, ahí, Antonio, por favor, quédate con nosotros, pero, sabes que, estas situaciones, nos invitan a priorizar, y justamente, tenemos una llamada, de César, en Villamaría del Triunfo, acerca de cómo sintieron el sismo, hola César, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Hola César, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste el sismo? Cuéntanos. Sí, yo vivo acá, en una zona, en la Villamaría del Triunfo, en tercer piso, y bueno, voy a hacer un vaso de agua, y, escucho un ruido, a lo lejos, como si fuera un camión, pero veo que ese ruido, se va a hacer más, que quedar un camión, ¿dónde pasa un camión? Un poquito de movimiento, en tercer piso, y ya pues, estaba con mi esposa, con mi hija, le digo, bájenle, y lo primero que atiné fue a bajar, a abrir la puerta principal. ¿Tú estás en un piso superior, o estás en un piso superior, segundo, tercer piso, o así? Tercer piso. Ah, estás en el tercero, bueno, ¿y? Ya te imaginas el temor que hubo el martes pasado, ¿cómo lo sentís? Uy, ese sí fue bastante fuerte, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, no, bajamos, pero ya, al momento de bajar, ya se había incipado ruido, pero fue ruido más que todo, no sentó movimiento, sino ruido fuerte. Muy bien. Fue ruido más que todo. Bueno, pues ya sabes, recuerda siempre las recomendaciones que nos da la Policía Nacional y que acabo de decirlo hace algunos momentos, ¿ok? Gracias, gracias César, por tu, por comentarnos, ¿cómo viviste este pequeño sismo, este breve sismo? Ahora, quiero decir a todos nuestros amigos que nos escuchan, encanta, encanta, ¿no es cierto? Que, canta está a unos 200 kilómetros al norte de Lima, ¿no es cierto? Si estoy escuchando, encanta y ha surgido a una emergencia, por favor, llámenos a nuestros teléfonos o escríbanos al rotafono de RPP, a nuestros amigos que están en canta, por favor, si han tenido algún percance, o algo tienen que comentar, ya saben, tienen nuestro rotafono de RPP, ¿no es cierto? que es el 951-431013, 951-431013, y tenemos ya nuestras líneas también para ustedes, nuestras líneas telefónicas al 212-4100, 212-7165, ante nuestros amigos de canta, si es que hay algo que comentar, algo que contarnos, algo que reportar, repetimos, a las líneas, al 212-4100, 212-7165, hacemos la pausa, y ya regresamos con nuestro programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, pausa, regresamos, Choy, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, ya saben que los amigos, en 20 minutos estaremos entrando, en materia, con el tema, llamadas del más allá, pero en este momento, está pendiente, nuestra historia, con Antonio de San Miguel, él nos comenta, que se mudó a la casa de su amigo, una casa que estaba, pues, era muy grande, una casona muy grande, pero que estaba en pésimas condiciones, y por circunstancias, que él no recuerda bien, estaba viviendo en el tercer piso, y de repente apareció en el segundo piso, en medio de un extraño charco, estaba totalmente espierto, pero no recordaba cómo llegó ahí, sin embargo, él recordaba, a ver, tiene un sueño extraño, en el que aparentemente, una entidad, entre comillas, demoníaca, le decía, ah, tú eres vivo, así que no te muestras conmigo, es una cosa así como un enfrentamiento, bueno, Antonio, para redondear la historia, ¿qué es lo que pasó después? No, doctor, sí, pues ya lo ha escrito perfectamente, solo, no sé, bueno, le cuento de acá, y después regreso al sueño, ese charco, ¿aló? Sí, te escucho, te escucho fuerte y claro. Ya, perfecto, ese charco, que yo relacionaba con mi viaje a Chincha, una sequía de por allá, en fin, era mi sangre, era mi sangre, era mi sangre, y yo estaba tendido, a un costado, del segundo, del tercer piso, la escalera ahí en Angosta, parecía esas catacumbas que hay en San José, una cadera, pues, acá de un metro de ancho, no tenía donde agarrarse, para entenderle, el tema que bajando, te habías caído, o sea, del segundo al tercer piso, o del tercer al segundo, hacia la mano derecha, había una puerta de metal, que esas que son de metal contraplacada, que tienen vidrio de cristal añadido, ¿no? esos vidrios en triángulo, bueno, pero no tenía ningún vidrio, era una puerta de nada, oxidada, y con puras esquirlas de vidrio, yo, lo que he podido deducir, que me he ido contra eso, contra eso, y he rebotado, porque tenía lentes de medida, mis lentes estaban destrozados, yo lo que sí, ya haciendo un poquito de memoria en el piso, para ser breve, recuerdo que yo, por A o B, no sé por qué, estaba bajando las escaleras, estaba en la tercera grada, de ahí no me acuerdo, estaba en la tercera grada, y la fórmula como quedé, porque, el mismo diablo, llegó literalmente, como a las cinco de la mañana, yo estaba ya con un, me había hecho, me había hecho un vendaje, estaba la cara, los dos de los cinturados, me había abierto la ceja, yo abrí el ojo, se me cerraba la ceja, cerraba el ojo, se abría la ceja, entonces, me eché, estoicamente, porque estaba, se me desmayó, abría, y eran, cuando yo reaccionara, como a las dos de la mañana, o sea, no sé cuánto rato he estado tirado ahí, entonces, este, él llegó, como en su locura, cobrarme, era el diablo sin gachos, ya era el que estaba con gachos, yo quedé aterrado, después de esta experiencia, porque no sabía, por qué, quién me mandó a mí, al segundo piso, no sé doctor, no sé, si alguien me llamó de abajo, si algo me picó, no lo sé, no estaba ebrio, yo me conozco, y la cereza que corona el pastel, es que yo de ahí, llego a mi casa, mi padre es un cristiano, mi papá todavía estaba vivo, católico, le conté la experiencia, y mi papá me dijo, que es un católico, me dijo, sabes que compadre, anda, y cuando tú ya tú sabes, coño me dice, llévate un poquito de agua bendita, esa casa está muy pesada, ¿no? La verdad padre, yo ahora voy a subir por allá, y voy a pasar justo por la iglesia de Ingenier de Pilar, y tenía una botella justo de gachos, la vacié, y cargué, eso fue como los cuatro días de eso, yo ahí nomás, llegué a la casa, desde la puerta hasta arriba, eché el agua, sería un miércoles, jueves, no me acuerdo, llegó el fin de semana, y salí con mi enamorada temprano, nos fuimos a pasar un día vuelto por la punta, todo regresé en la noche, como nunca, él estaba ebrio en la esquina, había tomado por unos muchachos, como nunca en su vida, me dijo Toño las llaves, él nunca perdía sus llaves, le abrí la puerta, que raro, le dije Walter, subí, y al día siguiente, a las cuatro de la tarde, me dijo el compañero, porque yo no lo veía, que estaba privado muerto, ¿no? ¿Tu amigo Walter? Sí, yo, su cuarto, obviamente que su cuarto, le pasé tu viejita al agua bendita, porque yo sé que él lo molestaba, él me contaba que tenía experiencias, él lo molestaba mucho también. ¿Y de qué murió tu amigo? Ah, dice que, no sé, no se sabe, del examen después de derrame, infarto, ahí quedó, no me acuerdo, estoy quedando, no más, y yo ahí nomás, ya al tiempo ya de ahí, ya terminé saliendo, porque la casa, él había revendido a unos delincuentes, en fin, pero como le digo, y no entro en detalle de todo lo que él me contó, y algunas cosas que yo vi también en la casa, a él mucho lo desafiaban, le tenían en cono también a él, incluso una vez él estaba en el segundo piso discutiendo con uno, dice que entró, dijo, entra, pues si quieres, entra, entra, y cuando entró, no había nadie, él me contó el lúcido, él me dijo, ten cuidado, Franco, y terminando un poco la parábola de mi sueño, en la parte de mi sueño, este tipo en el sueño, me levantó en peso, me levantó en peso, y me aventó, me aventó a su un vacío, y en ese vacío, me acuerdo que yo caía, 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 y lo único que hice es rezar, dije, no te creo a ti, yo creo, yo soy mariano, y desperté sudando, eso fue una semana antes, dos semanas antes de que me pase el accidente. Ok, bueno, muy bien, gracias Antonio por compartir tu historia, en realidad sí, esta casa parece que tenía ciertas condiciones muy negativas, de energía muy negativa, y que se manifestaron en los sueños que tú vivías, en los pararamales que vivías, y que bueno, de alguna manera, rodearon a las personas que vivían ahí, y bueno, tuvieron el fin, fin, muy triste, ¿no? En fin, gracias, gracias Antonio. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada, esta viene del Cusco, estamos con Janet, hola Janet, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué noticias nos tienes? Adelante por favor. Muchas gracias, bueno, lo que sucede es más que todo en mi hija, ¿no? No sé si sería... Janet, te voy a pedir por favor que, disculpa, que si puedes bajar el volumen de tu celular, o el teléfono que tienes, para que no se acople, y solamente hablarnos por el celular, digamos, baja todo lo demás, si es radio, lo que esté ahí, bájalo por favor, para que no se acople, ¿ok? Muy bien, a ver. Bien, Janet, cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, todo esto está sucediendo con mi hija, y no sé si sería factible que ella les pueda contar, Comentar que las vivencias que están teniendo muy a menudo, y ver, ¿no? Y no sé si usted nos podría dar un alcance y qué es lo que podríamos hacer. Pero quisiera que tú nos des, como mamá, nos des una introducción del tema, ¿qué es lo que está sucediendo con su casa? Ella, muchas veces cuando sale a la sala, al comedor, o sale de su habitación para ir a mi habitación, ella me ve sentada, ¿no?, en la sala, o me ve en la cocina, pero yo estoy, estoy con ella, ¿no?, en su habitación, o estoy en la otra, y me dice, ¿sabes qué te he visto, que estabas sentada en la sala, te he visto que estabas en el comedor, y a poco tiempo, muchas veces yo me he puesto demasiado mal, me he puesto grave, y también tiene sueños, como que se previsen, ¿no?, lo que va a pasar. Ella me dice, no, yo he soñado esto, y si mi hija me dice, me he soñado esto, y verdaderamente todo eso sucede, Ella me dice, así me he soñado, estabas vestida con esa ropa, o estaba vestido así el papá, entonces, no, yo quisiera saber a qué se debe todo eso, y bueno, ahora estamos... Vamos a hacer un resumen, tú me cuentas que tu hija te ve a ti, caminando por partes, por varias partes de la casa, como en la sala, y resulta que tú no estás ahí, estás en otro sitio, y aparte de eso, tu hijita también dice que tiene, como sueños premonitorios del futuro, y que luego se cumplen, ¿cuántos años tiene tu hija, Yanet? Tiene 12 años. 12 añitos, muy bien, mira, vamos a hacer la pausa en estos momentos, y con tu autorización, como madre de familia, y tutora de tu hijita, vamos a conversar con ella, pero después de la pausa, ¿ok? Y ver qué es lo que está sucediendo, en tu casa, y con tu hijita, ¿ok? Hacemos la pausa aquí, y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, pausa, regresamos. Y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, amigos, estamos con una llamada en línea desde el Cusco, con Yanet. Yanet nos cuenta, ella vive con su hijita de 12 años, y que estamos haciendo cosas muy extrañas, que su hijita la ve a ella caminando por diferente parte de la casa, y ella no es, porque ella está durmiendo, por ejemplo, en su casa, en un cuarto, y también esta niña tiene sueños de cosas que luego se cumplen. Yanet, ¿estás con nosotros? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a conversar con tu hijita, ¿ok? Con tu autorización, ¿no es cierto? Vamos a conversar con ella, ¿ella cómo se llama? Carmencita. ¿Perdón? Carmen, doctor, Carmen. Carmencita, ya, muy bien. A ver, vamos a conversar, a ver, pásame con ella, por favor. Hola, Carmencita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, cuéntame, Carmencita, ¿qué es lo que me contó tu mami? ¿Qué tú la ves a tu mamá caminando por la casa? ¿Cómo es eso? Sí, doctor, lo que, primero le cuento esto que me pasó hace tres semanas, era, es que yo estaba echada de mi cama durmiendo, y justo me soñé que yo tenía un tercer hermano, porque yo tengo mi hermano mayor, pero ese mi tercer hermano, a él le gustaban mucho los perros, y ese chico le veía como un amigo de mi mamá, y le gustaban mucho los perros, y lo que pasó en mis sueños es que le dio COVID al señor, a mi supuesto hermano, entonces le llevaron al hospital así, y después de unas horas nos enteramos que murió, mi mamá estaba muy triste, y lo que pasó es que... Es tu sueño, todo esto en tu sueño, ¿no, Carmencita? Esto en tu sueño. Sí, eso es de mi sueño, y cuando me desperté estaba agitada, y le tuve que contar a mi mamá. Mi mamá me perilló, pero me dijo, ¿quién podría ser? Una semana después, mi mamá estaba en la calle, y recibí una llamada de su amigo, que dice que él murió, murió apenas, hace dos días así, murió, le dijo mi mamá, y a su amigo, que se quede, que descansa en paz, se llama José, a él le encantaban los perros, y justo el perrito que le vi en mis sueños era mi mascota, porque él le había conocido mucho a mi mascota, y le adoraba, y justo murió en la hora en que yo le vi, y lo que pasó es que murió con COVID. COVID también, tal como había ocurrido en tu sueño. Ahora, hay una parte que no te entendí bien, la llamada que recibió tu mamá, ¿fue su amigo cuando ya había muerto? No, no, el amigo que le llamó mi mamá, digamos, su amigo se llama César, y el señor José, que era su mejor amigo, le comentó, porque el señor César trabaja en el seguro, y le comentó que él le había muerto hace un par de horas, y mi mamá estaba triste, después me pasó, cuando era desde chiquita me pasaba, siempre me he soñado cosas, me he soñado de lo que iba a pasar, después a mi mamá le dije... ¿Qué ocurre después, Carmencita? ¿Te sueñas algo y luego ocurre? Sí, puede pasar dos, tres días, o mucho sería pasar una semana, pero llega a pasar, también de que a veces yo le veo a mi mamá, o a personas que la verdad no conozco, y mi mamá se llega a enfermar después de dos días, está con... ¿Cómo es que la ves, Carmencita? ¿Viste que la ves caminando a tu mamá? Sí, la veo caminando, sí, mi mamá también tenía a su expareja, y ella estaba ahí conmigo, y justo le dije a mi mamá que él estaba sentado en una parte, ella también lo vio, pero lo que pasa es que él no estaba ahí, después de unos pocos días, él se enfermó. Bueno, mira... y también lo que me pasa en mi casa es que, digamos, estoy caminando, estoy en mi cuarto, así, tranquila, y me aparecen, eso sí es verdad, me aparecen almas, o siento a alguien, pero la verdad es que yo no tengo miedo, yo solo volteo, así, y trato de vencer. Ah, yo un día estaba durmiendo, y justo sentí como si alguien me quería, o sea, me estaba arcando, pero la verdad es que yo respiré, respiro, y mis sueños a veces no puedo gritar, o sueño que me golpean, así, pero tengo que vencer, y lo bueno es que venzo, y de ahí se van, después, cuando a veces, cuando era chiquita, yo me ponía el rosario, pero el rosario me llega a abarcar, es por eso que, ya no me llevo a poner, así, rosarios en las noches, o lo pongo al lado de mi cama, porque me ahorca. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, Carmencita, muy bien, ya te escuché, gracias por confiar en nosotros, y voy a, si me puedes pasar con tu mamá, con Janet, por favor, ok, gracias Carmencita, gracias por confiar en RPP, una niña de 12 años, nos está contando sus experiencias, gracias Carmencita, vamos a conversar con tu mami, a ver, hola Janet, ¿estás ahí? Sí doctor, ok, bueno mira, bueno, estos casos son pues, bastante complejos, y delicados, sobre todo porque es una niña menor de edad, siempre es bueno, es cierto, siempre es bueno, digamos, si es que la niña, al tener este tipo de temas, no se pierde nada, llevarle a hacer una consulta, no sé, con el psicólogo, no es que tu hijita esté enferma de nada, o tenga una disfunción, este mental, nada, sino simplemente, siempre es bueno de rutina, ¿no es cierto? Hacer con un psicólogo, un psicólogo infantil, ¿no es cierto? Ese es punto uno, ¿no? Para que también, este, se haga un chequeo, un chequeo de rutina, digamos, de rutina. Ahora, desde el punto de vista, de las teorías espirituales, se afirma, de que hay personas, que tienen la capacidad, de ver el mundo invisible, el mundo, de lo que la mayoría de la gente no ve, y hay personas que sí, y eso a veces, según estas teorías, uno viene de nacimiento con eso, o sea, nace con esa, con esa capacidad, o con ese don, ¿cierto? De ver espíritus, de tener, este, sueños premonitorios, o sea, que sueña, porque durante el mundo de los sueños, pues, la mente no tiene la barrera del tiempo, ni el espacio, es libre, ¿no es cierto, Janet? Y por eso, que puede ver cosas, que se vienen al futuro, ¿no? Y también, cómo no, cuando una, dicen que cuando una persona, se enferma, o se va a enfermar, hay un desdoblamiento, ese espíritu, el cuerpo sale, el espíritu sale del cuerpo, y, y cuando, porque hay un cierto problema, a nivel de energía, y luego se enferma, justamente, ¿no? Pero esto, esto no lo puede ver nadie, salvo personas que tengan, esa capacidad de ver el mundo invisible. Parece, simplemente, parece, que tu hijita, tiene esa capacidad, ese don. Yo soy la persona que cree, que todos los dones que tenemos, es por algo, y siempre es para algo, que uno tiene que hacer, o sea, aparece, eso sirve para nosotros mismos, en todo caso, para tu niña, es bueno de que siempre tenga, pues, la intuición, el don, pues, por algo, ¿no? Y para dar el servicio a otras personas, por ejemplo, o para su propia vida, ¿no es cierto? Entonces, lo importante aquí, es que si ella tiene el don, de tener esas visiones espirituales, este, en primer lugar, hay que tener siempre una, una conversación, un diálogo abierto con tu hijita, siempre, escucharla mucho, entenderla mucho, también pueden leer ciertas lecturas, que son importantes, este, tener la mente abierta, y lo más importante, lo que justamente me ha alegrado, de la actitud de tu hijita, que parece que es una niña, bastante madura, es que, esto lo toma de una manera muy natural, ¿no? y, y que no entra, pues, el tema del miedo, ¿no? Porque, digamos, a veces puede asustar con esta cosa, pues, que lógicamente, ella ve y otras personas no lo ven, pero si ella lo toma de una manera natural, y crece, y crece con el apoyo de los seres que la quieren, entonces, poco a poco, va a ir, este, digamos, desarrollando esta, este don, y va a llegar el momento, en el que ella va a tomar una decisión, de si quiere seguir adelante con el don, o de repente quiere apagarlo, eso ya dependerá, ¿no es cierto? de la, de esa, dentro del conjunto de decisiones que toma, pues, una, una niña, y que luego ya se vuelve señorita, ¿no es cierto? Ya luego de ese nivel, en el que toma decisiones en su vida, de repente quiere seguir con eso, quiere, de repente desarrollarlo, ya puede ser, por ejemplo, te puede decir, una vendedora, o una ejecutiva de empresa real, un abogado, o qué sé yo, una ingeniera, pero que tiene este don, eso le va a ayudar mucho a su carrera, porque sabe con quién puede trabajar, con quién no, sabe qué persona es buena, persona mala, etcétera, etcétera, te das cuenta, entonces, hay que tomarlo de ese ángulo, este, positivo, Yanet, y lo más importante, pues, no perder el, la comunicación contijita, y explicarle, que, y hacerle ese acompañamiento familiar, durante todo este proceso, ¿ok? Muy bien, vamos a, a, en estos momentos, a conversar con, entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar en materia, y, acerca el tema de las llamadas del más allá, estamos en este momento, conectados con Margarita Torres, ella es investigadora paranormal, y que tiene lo que se llama, estas dones, de la llamada media unidad, ¿qué significa eso, queridos amigos, que me escuchan a nivel nacional? Que Margarita, tiene esa capacidad, de poder conversar, con los fallecidos, con los muertos, y trabaja, en ese sentido, pero, quiero, Margarita, que, que te quedes con nosotros, y escuches, el testimonio que tenemos a continuación, que estamos con Sandra, ¿no es cierto? Sandra de Miraflores, con la cual, vean, como va a contar su propio testimonio, en este programa, al cual hemos titulado, Llamada del más allá, y quiero, por favor, Margarita, que estés conectada, porque tú que eres una, medio, y especialista en estos temas, escuchen el testimonio, de, 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 de Sandra, vamos a comunicarnos con, con Sandra, pero todo esto, lo vamos a hacer, después de la pausa, hacemos la pausa, y ya regresamos aquí, y no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, pausa, y entramos en materia, Llamada del más allá, ya no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, es posible, que, seres del más allá, inclusive familiares, desaparecidos, se puedan comunicar con nosotros, a través del Twitter, ¿qué? a través del WhatsApp, a través de una llamada telefónica, llamadas del más allá, del tema que esta noche, trataremos, y quiero, rápidamente presentar, a nuestra especialista esta noche, Margarita Torres, ella es una medium, y tiene mucha experiencia, y investigadora paranormal, que tiene mucha experiencia, en estos casos, hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Anthony? Buenas noches, ¿qué tal a todo el público, que nos escucha? Un gusto estar en tu programa. Ok Margarita, muy bien, bueno, acabas de escuchar, este testimonio de la niña, y que nosotros vamos a, estamos empezando a ahondarlo, más adelante, en otros programas, porque nos parece interesante, que, niños en esta época, están teniendo, aparentemente, un despertar de facultades, y luego vamos a hablar de esto, también Margarita, pero en estos momentos, quiero por favor invitarte, a escuchar el siguiente testimonio, de una oyente, de nuestro programa, ella se llama Sandra, de Viva y Miraflores, y ha tenido una experiencia, muy interesante, con este tema, esta noche, acerca de los contactos, o llamadas del más allá, así que Margarita, te invito por favor, a que escuchemos juntos, el testimonio de Sandra, y que luego me comentes, qué es lo que piensas al respecto, vamos a en estos momentos, queridos amigos, ponernos en comunicación, con nuestra primera testigo, ¿no es cierto?, que va a dar el testimonio respectivo, Sandra, de Miraflores, hola Sandra, ¿qué tal?, muy buenas noches, hola, ¿qué tal Anthony?, buenas noches, bien, bueno, quiero agradecerte profundamente, la deferencia con RPP, para comentar estos temas, que yo sé que a veces, son un poco difíciles de compartir, por eso te agradezco doblemente, tu participación en mi programa, Sandra, pero bueno, a ver, cuéntanos en tu caso, ¿cómo se dio este fenómeno, o esta historia de una llamada, entre comillas, o una comunicación del más allá?, cuéntanos, ¿qué pasó Sandra? Ok, bueno, en realidad, yo he tenido ya varios episodios, donde me he podido comunicar, o bueno, he podido ver cómo se comunican conmigo, en el caso de mis padres, que como se dijeron, pero justo el testimonio que voy a contar, es de mi mejor amigo, él, además de ser mi vecino, y ahijado de mis padres, era mi mejor amigo, hemos crecido juntos, y siempre hemos tenido un trato de primos, ¿no?, y cuando él, cuando él enferma, y le da una enfermedad, de un momento a otro, y en prácticamente dos meses, es que él, se deteriora, y fallece, y es más, yo estuve, con él, cuando él murió, estuve con él, yo me he visto morir, entonces también me afectó mucho, me afectó muchísimo, porque como todo fue un momento ocio, y también por la amistad, la cercanía que teníamos, y también él con mi familia, con mis padres, entonces, yo me acuerdo, que ya había pasado aproximadamente, unos dos días, que él había muerto, y yo conversaba con mi esposo, estábamos en el cuarto, y estaba conversando, y le decía, ¿no?, que justamente, ¿dónde estará?, que cómo, ¿por qué le había sucedido eso?, esto ha sido hace seis años, que le junto a un jefe. En esa época, disculpe que me interrumpa, Sandra, ¿cuántos años tenía, tu mejor amigo, el que falleció?, ¿cuántos años tenía cuando ocurrió? Él falleció, de 33 años, 33 años, yo tenía un año más, 34, ¿no?, esto ha sido hace seis años atrás, y este, y como todo fue un momento u otro, yo estaba muy afectada, y conversaba con mi esposo, y le decía, y es más, en ese entonces, yo tenía un teléfono, que no estaba en ese momento conectado a Wi-Fi, porque no tenía en ese instante Wi-Fi en la casa, y no tenía datos, y yo tenía un iPhone, y el iPhone tiene, tiene el Siri, ¿no?, que es esta vocesista que te, entonces, este, y cuando, cuando uno, por ejemplo, llama al Siri, o le pide algo al Siri, siempre hay como una musiquita particular, que suena, ¿no?, entonces me acuerdo que yo hablaba con mi esposo, y le hablaba de mi amigo, y le decía que es como posible, ¿no?, que se había ido, que no lo podía creer, que lo extrañaba, etcétera, y de pronto, mi teléfono sin datos, y de testigo está mi esposo, de pronto se siente el ruidito del Siri, entonces, me llamó la atención, y yo me acerco al teléfono, porque me llamó la atención que se active el Siri, entonces, cuando yo me acerco al teléfono que estaba en la mesa de noche, yo estaba parada, me acerco, me siento en la cama, y, y, y me impresioné, porque en el teléfono decía, amigos por siempre, amigos por siempre, amigos por siempre, amigos por siempre, pero era como que no dejaban de escribir, amigos por siempre, entonces, yo agarro el teléfono, sí, y, en serio, y yo agarro el teléfono, y se lo enseño a mi esposo, bueno, en ese entonces, todavía estábamos de nuevo, y se lo enseño, y él, me dice, apágalo, apágalo, porque obviamente también se asustó, y él, se asustó, se asustó, porque era amigo por siempre, y él también me dio, y él, no, no, apaga, apágalo, apágalo, pero en realidad, él lo que no quería, era ponerme nerviosa, porque como yo ya estaba afectada, y, claro, el mensaje que decía, amigos por siempre, amigos por siempre, entonces, yo, honestamente, yo sí, yo sí creo que, es más, porque después dije, qué cosa, esto ha pasado, no, pero no puede ser, tratando de buscarle la lógica, pero como en realidad, yo ya he tenido otros episodios, con mi papá, con mi mamá, que se me han manifestado, prendiéndome la luz, bueno, eso ya es un otro tema, pero, este, entonces, yo sí, siento que, que él se comunicó conmigo, y no solamente eso, sino que, dos días antes, en su velorio, ya cuando ya, se iban a, se lo iban a llevar, se iban a llevar ya al cajón, yo estaba con una amiga de él, que la conocía, por medio de él, y estábamos ya despidiéndonos, y había una rosa, en el cajón, encima del cajón, y la rosa se movió, se movió, entonces, yo la miro, a la chica, a la amiga de él, y nos hemos sonreído, no nos dijimos nada, oye, dice, no, simplemente, nos sonreímos, y era como que una señal, una señal de él, ¿no? Yo lo tomé así, incluso mi hermano, mi hermano, después que ya había sucedido, el mensaje este, mi hermano, llegaba de viaje, porque él venía de otro país, no pudo despedirse de él, entonces fuimos juntos, a darle el pésame, a que él le diera el pésame, a su mamá, y cuando hemos regresado, mi casa, porque él, mi amigo vivía al costado, era mi vecino también, ¿no? Era vecinos y amigos, ¿no? Claro. Vecino, era hijado de mis papás, y además, era mi mejor amigo, ¿no? Entonces, con mi hermano, también tenía cercanía, porque lo ha visto chiquito, desde siempre, ¿no? Claro. Entonces, cuando hemos regresado de su casa, para que mi hermano, le pueda dar el pésame a su mamá, entramos, igual yo como que, estaba con un poco, no con miedo, pero sí tenía como que, un poco de respeto, ese respeto. Respeto. Exacto, ¿no? Entonces, yo estaba así como que, no quería igual estar un poco sola, a pesar de que yo sé que, no me iba a pasar nada malo, pero justo yo entro con mi hermano, y mi hermano me hace como que, o sea, como que sonríe, y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué sonríes? Y me dice, no, nada, lo que pasa es que, me han prendido la luz del baño, yo justo, yo me había encontrado, con mi hermano en la casa, y yo le he citado la casa apagada, y mira, la luz del baño está prendida, entonces, lo tomamos como que, él también, se había querido manifestar con mi hermano. Ahora, claro, ahora, este, cuando tú nos cuentas, que ya había fallecido tu mejor amigo, y le ocurrió este extraño fenómeno, que a tu celular llegó un misterioso mensaje de texto, del cual decía, amigos por siempre, a veces los mensajes de texto, están amarrados, a un teléfono, digo yo, en tu caso, ¿no aparecía de qué teléfono, te estaban mandando ese mensaje? Lo que pasa es que, a mí no me llegó el mensaje, de un teléfono, era como que, era el Siri, es como que uno pone, quiero que me den tal información, y así como el Siri, te lo habla, también te lo escribe, entonces, me lo escribía, amigos por siempre, pero, era seguido, yo no sé si, si han visto esta película, Ghost, cuando, claro, el chico que muere, se manifiesta con su amigo en la computadora, y le escribe seguido, 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 era una cosa así, como para hacer una comparación, era, amigos por siempre, amigos por siempre, amigos por siempre, y subían, subían las líneas, amigos por siempre, entonces, no, no dejaba de escribir, entonces, cuando yo invisto, obviamente, en ese instante, que ha sido segundo, pasaron por mi cabeza, o sea, pasaron tantas cosas, como diciendo, tendré datos, de repente, yo habré dicho, amigos por siempre, se habrá escrito, o sea, tratamos de buscar, una lógica, entonces, ahí, y no había una lógica, y no había una lógica, y no había una lógica, y yo, agarro el teléfono, y mi esposo lo apaga, ¿no? Claro, ahora, mira, si es cierto lo que tú estás contando, y yo, yo sé que es cierto, te creemos, esto lo que tú estás contando, tiene implicancias muy serias, ¿no? Porque, digamos, hay siempre una de las grandes preguntas de la humanidad, es, ¿qué pasa cuando morimos? Y bueno, lógicamente, hay dos inversiones, una que dice que, con la muerte acaba todo, o sea, desaparecemos, desaparece nuestra vida, nuestra conciencia, todo desaparece, se pierde en la nada, ¿no? Pero hay otra, hay otra posibilidad, de que haya algún tipo de sobrevivencia, después de nuestra muerte, o sea, que, Antonio va a seguir viviendo, pero de otra manera, nuestra conciencia, tú también, todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Que seguimos vivos, pero de otra manera, y si seguimos vivos, ya no con el cuerpo que tenemos, sino, llámese energía, espíritu, como tú lo quieras llamar, pero somos, esta no hay identidad, sigue viva, existe la posibilidad, que nos podamos comunicar, y que podamos utilizar, la tecnología, como un iPhone, como un Twitter, como un Facebook, como un WhatsApp, para poder comunicarnos, y entonces, si esto es así, yo solamente a estas alturas, de tu experiencia, y agradeciéndote profundamente, haberla compartido con nosotros, Sandra, apelo a tu corazón, apelo a tu intuición, ¿tú qué sientes? Esa noche, estabas con tu pareja, y extrañando a tu amigo, apenado por su, por su partida física, ¿tú sentías que ese mensaje, amigos, para siempre, era de él? Sí, por supuesto, estoy así, casi segura, que ha sido él, y este, sí, y es más, yo, después, es más, antes de que él fallezca, yo ya había soñado con él, y, y yo lo había visto, como, sí, dos, tres semanas antes, habrá sido, que él llegaba, a la casa de una amiga, también de él, que vive, justo vivía al frente de nosotros, y que él llegaba, como en un silla de ruedas, y que todo el mundo se acercaba, como con saludarlo, pero todo el mundo estaba contento de verlo, y yo después, ya, cuando ha pasado el tiempo, creo yo, que de alguna manera, se habrá despedido, así, aunque yo, yo lo he visto, yo lo he visto irse, ¿no? Es más, yo lo ayudé a irse, porque, me sentía como que ya estaba sufriendo mucho, entonces, muy bien, yo estuve, bueno, bueno, Sandra, simplemente es eso, ¿no? O sea, simplemente es eso, serán amigos por siempre, y siempre, esa amistad, que está basada en el amor, después de todo, en el amor de amigos, en esta relación, que nunca se pierde, permanecerá ahí. Sandra, muchas gracias, gracias por compartir tu experiencia, con nosotros, un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches, chao. Buenas noches. Bien amigos, vamos a la pausa, y estamos con mucho más testimonios, de llamadas del más allá, aquí, no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, pausa, regresamos, a través de RPP, La Voz del Perú, bueno, a lo largo de estos, 13 años de programas, que vengo haciendo de la radio, sobre estos temas, y habiendo recibido tantas y tantas llamadas telefónicas, más de 17 mil llamadas telefónicas, como que uno va formándose, una visión de la humanidad, ¿no es cierto? y también una visión del futuro, y a veces yo pensaba, de que podríamos tener un futuro, en el cual podríamos convivir con seres extraterrestres, que la comunidad del universo, sea tan grande y tan comunicada, en algún momento en el futuro, que podamos ser visitados, podamos intercambiar información, amistad, ¿no es cierto? y fíjense lo que ocurrió el día viernes, el Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ha presentado un informe al Congreso norteamericano, el cual declara acerca de la existencia, y reconoce la existencia de ovnis, no dice que es un extraterrestre, pero reconoce la existencia de ovnis, es un paso ya, entonces yo también visualizaba un futuro, que no solamente digamos amistades con extraterrestres, en la sociedad, sino que podamos comunicarnos con el más allá, o sea que de repente un día agarramos el teléfono, nuestro celular, y marcamos larga distancia, marque 1 para llamadas nacionales, marque 2 para llamadas al extranjero, marque 3 para llamadas al más allá, de repente queremos comunicarnos con el abuelito que tanto extrañamos, o la tía que tanto queríamos y que se fue, pero nos podemos comunicar, eso puede llegar, claro, muchos de los que me escuchan dirán, es un chiste, Anthony, qué bromista que eres, yo no creo que eso, si estamos viendo estos casos esta noche, es porque es algo, que de repente en el futuro se va a concretar, y que ahora estamos todavía en pañales, como el fenómeno, estamos en este momento con Margarita Torres, en el cual ella nos va a comentar acerca de estos temas que acaba de escuchar, y si existe la posibilidad de comunicarnos con el más allá, hola Margarita, ¿qué tal? buenas noches, ¿qué tal? buenas noches, Anthony, sí, bueno, ¿qué te parece esta historia de Sandra, al cual su amigo le mandó un mensaje de texto, en el cual decía, amigos por siempre, Margarita, ¿qué piensa de esto? bueno, efectivamente, pues no es la comunicación de su amigo, avisándole que nunca se va a olvidar de ella, que es su amigo, efectivamente por siempre, y bueno, lo que pasa es que los familiares que fallecen, como tú dijiste en un comienzo, hay muchas personas que no creen que existe la vida después de la muerte, y otros que piensan vagamente que sí existe la vida, pero no es algo concreto, entonces lo que pasa con estos familiares, que se tratan de comunicar del otro lado, es simplemente para decirles que llegaron bien, que se encuentran bien, es como cuando uno viaja lejos de su familiar, de su casa, obviamente tú llamas para avisar, he llegado bien, ya estoy en casa, no se preocupen, es lo mismo, es lo mismo, así es. Ok, ahora, claro, porque mucha gente sufre la partida, pues de un ser querido, de un amigo, de un familiar, ¿no? y se siente pena, pero si claro, supiera de que al otro lado, ellos están bien, como que esa pena, ese duelo, pues se manejaría mejor, ¿no? Si tú sabes, recibes un mensaje, tranquilo, llegué a casa, estoy bien, ¿no? Como tú lo dices, Margarita. Así es, sí, y bueno, y eso es lo que, bueno, en las sesiones que yo hago, es lo que dicen, ¿no? Lo que, lo que manifiestan los familiares, ¿no? Que les avisan, que yo estoy bien, no sufras, me encuentro bien, estoy sano, ya no me duele nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, lo que pasa, y hay otra cosa también, que hay una condición acá, que por qué se dan estos fenómenos, es porque el familiar, el familiar del, o amigo, o amistad, que se quedó acá en el planeta Tierra, este, tiene una condición, que es una condición, una espiritual más elevada, de la cual ellos pueden aprovechar eso, y hacer este tipo de comunicación, porque no a todos en general les pasa, son unos cuantos, nada más, pero ¿por qué? Porque ellos eligen precisamente, a los que son, tienen un poquito más de conocimiento espiritual, o su vibración es un poquito más elevada, y pueden hacer ese tipo de comunicaciones. Ah, o sea, en el caso de Sandra, significaría que, no solamente es que, su amigo se comunicó, por mensaje de texto, de su teléfono iPhone, sino que también mucho tiene que ver, la persona que recibe el mensaje, en este caso Sandra, que tenía, pues, un nivel espiritual, vamos a decir, más elevado, ¿no es cierto?, que permitió la comunicación, este, Margarita. Así es, por eso mismo también, ella ha tenido, en contacto, con sus papás, ¿no?, o con sus familiares, que partieron también, porque, ella da esa facilidad, de que ellos puedan acercarse, y puedan dar su, su comunicación con ella. Ahora, yo sé que tu trabajo, es muy interesante, porque tú, eres medium, y tú tienes la posibilidad, de poder conectarte, con personas, que están en el más allá, ¿no?, en tu caso, es, digamos, lo haces de una manera, utilizando pues, tu energía, tu conciencia, tu mente, que logra conectarse, pues, con ese plano, ¿no?, y, ¿qué es lo que se siente, cuando pasa eso? es, te digo, desde la más absoluta, ignorancia, digamos, ¿no?, ¿cómo siente una medium, cómo vive el proceso, una medium, o sea, ¿le duele? Disculpa mi ingenuidad, al preguntar, pero digo, ¿le duele? ¿Es como una carga eléctrica? ¿Es como una idea, muy fuerte, que aparece en tu mente, escuchas una voz, ¿cómo se da este contacto, Margarita? ¿Y cómo lo vives? Mira, muy buena pregunta, Antony, porque yo también, me he preguntado eso, pero, ¿sabes qué?, mira, yo una vez, pregunté, ¿cómo puedo yo, comunicarme con él? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Por qué se me da, esta comunicación? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, mis espíritus guías, me contaron, que es como una habitación en blanco, que existe, no sé en dónde, en otro lado, donde ingresan los, se puede decir, los que se van a comunicar con sus familiares, acá, los hacen ingresar, es una habitación grande, en blanco, y yo siento, percibo que hay como aparatos, ¿qué será?, no sé, que se comunican conmigo, mediante eso, y bueno, y eso es lo que me han mostrado, ¿no?, y se da la comunicación, obviamente, yo, yo, escucho, muchas veces, que hablan, escucho las tonalidades, de las voces, sí, las tonalidades, de las voces, veo su, más que todo, me muestran sus ropas, cómo están vestidos, de qué porte son, el color del pelo, muchas características, ellos, cuando, ya, tengo el contacto, sabemos quiénes, empiezan a contar, como, recuerdos, que solamente conocen, el, el espíritu, con el familiar, que se comunica acá, obviamente, yo no los conozco, ¿no?, yo solamente transmito, nada más eso, y son recuerdos, que, o vivencias, que han tenido ellos, obviamente, el familiar, que se queda acá, pues, que se sienten, muy feliz, muy contentos, de saber, que es, en cierta, que es su familiar, con quien están hablando, ¿no?, porque les dicen, cosas tan rebuscadas, tan precisas, que son ellos, ¿no?, entonces, imposible que tú la sepas, digamos, porque yo no conozco, a tanta gente, entonces, no les conozco, entonces, también, me hacen sentir dolencias, ah, caramba, mira, Margarita, si me permites, vamos a hacer la pausa, en este momento, vamos a seguir conversando, pero quiero que escuches, un segundo testimonio, muy interesante, también, acerca de la posibilidad, que los espíritus, utilicen la tecnología, para comunicarse, con nosotros, ¿no?, y eso ya nos parece, bastante, bastante alucinante, así que Margarita, te invito a que te quedes, en el próximo bloque, en que vamos a hablar, con otro testigo, y luego nos des tu opinión, al respecto, ¿ok?, listo, estamos hablando del tema, llamar el más allá, y, hacemos la pausa aquí, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú, pausa, regresamos, a través de RPP, la voz del Perú, llamar el más allá, es lo que estamos tratando, esta noche, y, justo es un tema, pues, yo sé, polémico, ¿no?, ¿cierto?, imagínese que un día, en el futuro, se pudiese comunicar, vía telefónica, o whatsappear, a la persona que partió, y que, no pudimos despedirnos, o quedó algo pendiente, ¿no?, este, imagínese que lleve un momento, en el que yo, eh, en el futuro, me comunique, por teléfono, con mi abuelita, ¿no?, doña Rosa Monteverde, de Choy, o con mi, otra abuelita, la abuelita, la mamá Toya, ¿no?, decir, le llamara a mi abuelita, ¿aló?, hola buenas, este, abuelita Rosa, mami, ¿estás ahí?, sí, hijito, estoy acá, mami, quiere decirle que la quiero mucho, y la extraño mucho, gracias hijo, yo también, pero no te preocupes, que estoy bien aquí, imagínese que eso pudiera pasar, eh, Salda nos ha contado que por iPhone se comunicó su mejor amigo, ahora tenemos otro testimonio, eh, vamos a conversar con José, de San Juan de Lurigancho, que le pasó una historia tan impactante como la anterior, no, hola José, ¿qué tal?, muy buenas noches, ¿qué tal señor? Buenas noches, ¿cómo estás José?, bueno, cuento, primero agradecer, agradecerte, haberte, haber confiado en RTP, para contar estas experiencias, que yo sé que son muy personales, ¿no es cierto?, pero gracias, gracias por estar en mi programa, cuéntanos, este, José, ¿cómo sucedieron los hechos? Bueno, es este, un señor que alquila a Carlos, taxi, y nos hicimos amigos, para que, y amigos, y el señor hace poco, bueno, hace tres meses le agarró el COVID, y a mí también me agarró más o menos por ahí, ¿no?, este, ya, lo cual el señor, este, sabía, obviamente, porque era 30 años, 60 años, se fue a su pueblo, dijo yo, si me muero, me muero ya en, ¿no?, donde soy, y lo cual siempre me llamaba, y me decía, este, está bien, está bien, y, ¿a qué pueblo era este, tu amigo, a qué pueblo se fue, tu amigo a qué pueblo se fue, José? A Huánuco, a Huánuco, ya, y siempre me llamaba, siempre me decía, si tú te sanas, me decía, te voy a llevar a tomar un caldo de gallina, así me decía siempre, ¿no?, el mejor del Perú en Jicamarca, así siempre decía, ¿no?, y la cosa que, después me pasa como, ¿cuánto habrá pasado?, 20 días, y me entero que fallece el señor, ¿no?, y ya falleció el señor, y después normal, y hasta que, y yo estaba durmiendo, pues yo trabajo en la noche, ¿no?, si te dijiste de noche, claro, ese lobo de la mañana, así este, no, no hay este, no hay mucha gente, ¿no?, y me he hecho un rato de cansar, ¿no?, un grifo por ahí, ¿no?, y, o sea, y entre sueños escucho, ¿no?, este, José, este, José, no me veo, no me puedo ver, no me veo mis manos, mis pies, así me decía, ¿y yo qué?, y yo era la voz del señor, y no me puedo ver, ¿qué era la voz del señor?, ¿por qué?, por favor, dime por qué no me veo, y yo, y yo agarré, y yo por todos lados, y ya no, pues estaba entre dormido y despierto, ¿no?, estaba espetaneado, y despierto, claro, me bajé del carro, y dije, este es la voz del señor, dije, y la verdad que no, me asusté, ¿no?, y agarré, y comencé a orar, y, y justo, yo en su whatsapp del señor, ¿no?, lo tenía, y, y mandé una, como, ¿no?, algo así, medio loco, así, mandé, y descansa, amigo, en paz, a tu le escribiste, a tu amigo muerto, le escribiste un whatsapp, tú le escribiste a él, y yo dije, ojalá que este mensaje llegue al cielo, amigo, que Dios te bendiga, y que seas un ángel, y que me ilumines mi camino, ¿no?, que no vaya a hacer nada malo en la calle, cuida tus choferes, todo eso, ¿no?, y bueno, y salió un palito, un check, obviamente, ¿no?, ya, el recurso de la semana, y un normal, estaba normal, y de pronto, se ponen azul, ¿qué?, o sea, alguien recibió el mensaje, alguien recibió el whatsapp tuyo, sí, pero el señor, bueno, sí, pero la cosa es que, este, yo cuando voy a pagar la cuenta, yo le digo, señora, una pregunta, le digo, no, su esposa, obviamente, se quedó mal, y mal, mal, ¿no?, y el chip del señor, ¿quién lo tiene?, la han botado, me dice, para qué vamos a tener su chip, la han botado, me dice, y peor, yo, pues, no le, no le, conté a la señora, porque la señora va a decir, que le estoy dando algo con el carro, y me va a quitar mi carro, y me va a quitar el carro, la señora, claro, no, te está burlando de mí, mi esposa muestra, ¿no?, claro, claro, y lo que la señora ahorita está, está con tratamiento psicológico, y la verdad, antes está así, porque anteriormente estaba mal, ahora está peor, ya, y este, y de pronto, en las noches, este, en las noches, de pronto, estaba de nuevo, y durmiendo, y me dice, José, ¿por qué no puedo, por qué no puedo, no me puedo ver, este, ayúdame, porfa, y después, yo de nuevo, y así me tengo días, y una vez yo estaba en mi casa, estaba chateando, estaba chateando, y a veces entro a YouTube, y, ¿no?, veo películas, así, y ahí para marcar un micrófono, para que, en vez que te escribas, solamente hablas, ¿no?, y solito aparece, claro, y yo pongo, ¿no?, digamos, canción tal, pero de pronto, no es una canción tal, pero aparece, José, ¿por qué no me veo?, así, escrito, escrito en tu WhatsApp, no, en YouTube, ¿no?, cuando yo entro a YouTube, no hay una lupita, para escribir, para buscar películas, ¿no?, sí, se pone, ¿no?, película tal, y sale, ¿no?, solamente hablando, ya no necesita este claro, y automáticamente yo había dicho, ¿no?, película tal, y había, y salió, ¿no?, José, ¿por qué no me veo?, y sale, ¿no?, las opciones, José, ¿por qué no me veo?, o sea, digamos, otras con José, ¿no?, en YouTube, o sea, todo con José, salió opciones, películas, todo en el YouTube, el buscador de YouTube, pero eso partió de que alguien escribió, José, ¿por qué no me veo?, alguien escribió eso, ¿quién habrá escrito?, no sé, porque yo solamente había hablado, hablado, por basar una película, pero José, tampoco me había hablado, y de repente, no habló primero que yo, dije, y después, este, bueno, tampoco le tomé importancia, no, porque yo sabía, obviamente, ¿no?, que algo estaba raro, ¿no?, hasta que, pues de pronto, este, me llegó ese mensaje, ¿no?, me llegó ese mensaje, y la verdad que yo me asusté, y, ¿qué mensaje te llegó?, ¿qué mensaje te llegó, José?, me llegó un mensaje, este, que se lo mandé, este, que decía, no, José, es un audio, ¿no?, es un audio, ¿no?, es un audio, ¿no?, José, disculpa que interrumpa, disculpa que interrumpa, amigo, quiero decirles, que José tiene un audio, que le mandó su amigo muerto, por cuestiones, de que es muy fuerte, y puede haber personas impresionables, en esta noche, en No Estamos Solos, no lo estamos pasando, pero se escucha la voz claramente, de su amigo fallecido, porque, ya, el tema del texto, mando un mensaje del texto, el tema de que, eh, él, él escucha en pensamientos, medio dormido, escucha a la voz de su amigo, pero uno puede decir, bueno, estoy impresionado por la muerte, mi amigo, me estoy imaginando, luego, este, el, el, se me ha logrado el, el YouTube, una falla técnica, y se ha escrito eso, pero cuando le llega un audio, lamentablemente, no hemos querido pasarlo, y solamente quiero que, José lo cuente, quiero que digas, José, qué cosa, en ese audio, que te manda tu amigo, que está en el más allá, qué cosa es lo que te dice? Bueno, me dice, este, realmente, que, que pase por su casa, me dice, que quiere que le ayude, con algunas cosas de su carro, pero yo digo, o cómo va a querer, obviamente, si está muerto, yo voy a escribir, y, no, el señor, el muerto hace tres meses, y el audio, me llegó más o menos, un mes y medio, o sea, es algo, es algo, es algo ilógico, y yo obviamente, ya no paso, ya no paso por su casa, no paso por el otro lado, pero, él te pide que pases por su casa, sí, por su casa, para que veas algunos temas, de los, de los taxis, sí, sí, y, la verdad también, quería contarle a la señora, pero la señora, no, de la señora es bien, una señora muy, no cree, mejor dicho, no hay, no, no le llegué a contar, pero mis padres, todo eso, yo les conté, y, y me dijeron que sí existe ese tema, no, pero lo que más me impresiona, es porque me dice, siempre, no me veo, yo te puedo ver, pero yo no me veo, no veo mi mano, no veo mis pies, pero sí te veo, el audio todavía lo tienes, ¿no es cierto?, el audio lo tienes, sí, sí, sí lo tengo, el audio, no, justo lo mostré a uno de los choferes, también se lo mostré, y no le di mayor información, solamente le, le mandé, nomás, mira esta voz nomás, le dije que me llegó, nada más, ahora, yo, yo soy investigador de estos temas, este, José, y tú sabes de que yo tengo que tratar de dar una explicación, claro, y te lanzo desde el otro ángulo, desde el ángulo de la no creencia, ¿no podría ser la posibilidad que alguien, imitando la voz del señor, te haya mandado ese audio, y te esté generando una mala pasada? Pero la voz del señor es este, es la misma, es imposible de que, que alguien pueda imitar su voz, imitador, y yo, yo lo conozco, si siempre hemos conversado, claro, claro, ¿quién va a hacer eso? Hacer una broma tan fea, ¿no? Tan pesada, claro, si fuera una broma, hubiese dicho otra cosa, no anda a mi casa, y otra cosa, sí, sí, mira, si me permite José, vamos a hacer la pausa en estos momentos, quédate con nosotros, por favor, la vas a hacer rapidísima, quiero darte algunos alcances, lo que yo creo, y sobre todo, escuchar a nuestros, especialistas, Margarita Torres, que está en línea, que ha escuchado tu historia, francamente, impresionante, como las que esta noche estamos escuchando, y agradecerte por la deferencia de confiar en RPP, La Voz del Perú, para contar cosas tan personales, ¿no es cierto? Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, en nuestro programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, y también tenemos otra sorpresa más para ustedes, no se lo pierdan, pausa, regresamos, PP, La Voz del Perú, ya más del más allá, es el tema que estamos tratando esta noche, a partir de los testimonios de la vida real que han tenido nuestros testigos esta noche, estamos con José, que nos ha contado una historia francamente impactante, él tenía un amigo, un gran amigo, que era una persona que tenía una flota de taxistas, él trabajaba para él, le hacía coordinaciones, él también es taxista, José, y había una gran amistad, le decía, te voy a llevar a mi tierra, a comer el mejor caldo de gallina, que es de Huánuco, y de repente se enferma de COVID, el señor, este señor, y también José, lamentablemente, seguían conversando, seguían conversando a lo largo de estos días, pero de repente, 20 días después se entera que el señor había fallecido, a partir de ese momento, empezó a ocurrir una serie de eventos muy extraños, empezó a soñar con él, en el cual le decía, yo te veo a ti, pero yo no me veo, no veo mis manos, no veo mi cuerpo, y luego empezó a recibir mensajes extraños, en su celular, en cosas raras, que aparecía, no me puedo ver, en el YouTube, en el buscador de YouTube, hasta que llegó un audio, en el cual él ahí, no solamente repite lo mismo, que no se puede ver, ayúdame José, pide ayuda, y a la vez, pide de que vayan a su casa, coordine con su esposa, ve temas pendientes de los taxis, José, ¿estás con nosotros? Sí, doctor, estoy ahí, bueno, este, yo sé que, esta situación, a una persona, pues que, simplemente, trabaja, todos los días, con su auto, es una situación totalmente nueva, ¿tú cómo te sientes, ante todo esto, José? ¿cuál es tu sensación, que, cómo tú te sientes, te sientes incómodo, te sientes asustado, ¿cómo te sientes? No, me siento, este, un poco, no sé qué es lo que, el señor estará, cómo estará, ¿no? De repente, siempre es una persona empeñosa, con sus carros, hasta creo que, hasta ahorita, sigue pensando en sus carros, ¿no? Por eso. Claro. ¿no? Mira, lo que pasa, yo creo que, y eso justamente, vamos a poner en breve, un momento, con nuestra especialista, lo que pasa es que, digamos, cada persona, tiene una expectativa, de la vida, del futuro, ¿no? Y de repente, ocurre fallecimiento, o sea, personas que no están preparadas, para morir, teniendo, pues, muchos sueños, proyectos, obras, pendientes, ¿no es cierto? Y de repente, todo se queda, entre comillas, trunco. Pero solamente eso, si son personas que, no han tenido una preparación espiritual, no han creído en estos temas, en la, en la, yo sé que nadie tiene la muerte pendiente, ahí, pensando en eso, ¿no? Pero, digamos, pensando en lo que va a ocurrir después, cuando ocurre, y esto de acuerdo a las teorías, ¿no es cierto, José, espiritualistas, es que, ya no tiene el cuerpo, porque el cuerpo murió, pero tiene la conciencia, tiene la mente, o sea, seguimos viviendo, pero él no está preparado para, ¿ah, perdón? no se ve, no se ve su mano, claro, entonces, claro, pero él está viendo, te pegue a ti, o sea, él, o sea, uno dice, ¿cómo puede ver si no tiene ojos, si no tiene cerebro, eso ya murió, eso ya desapareció, y está enterrado? es que, existe la posibilidad, José, que el hecho de ver, el hecho de sentir, el hecho de tocar, el hecho de querer, está más allá de tu cuerpo, de la mano, del corazón, no, es simplemente otra cosa, es el espíritu, el que ve, el espíritu es el que toca, el espíritu es el que ama, o sea, eso sobrevive, y eso, aparentemente es eterno, pero hay personas que no están preparadas, para esa nueva realidad, alucina, tú, que puede ver, pero no tiene cuerpo, o sea, no tiene manos, no tiene nada, ¿cómo explicar eso? ¿cómo prepararse para esa nueva realidad? y se preocupa, pero tanta, yo creo que había una relación de amistad, está muy fuerte contigo, y por eso logra comunicarse contigo, pidiéndote ayuda en ese sentido, ¿no? y está preocupado, porque todo quedó pendiente, ¿no? todo quedó en, ¿no? enfada, como dicen, en puntos suspensivos, sus chambas, sus carros, su empresa, y ahí es donde pide ayuda, ¿no? Entonces, yo lo que creo que, habría, y eso me gustaría escuchar la opinión, de Margarita Torres, destacada a medio, sobre este tema, este, Margarita, ¿qué piensas de lo que has escuchado? ¿cómo podríamos ayudar a, a José, ¿no es cierto? nuestro amigo que nos está llamando, pero sobre todo, pues, al alma de, de, de este señor, ¿no? ¿cómo podríamos orientarlo, ayudarle? ¿qué es lo que podríamos hacer, Margarita? claro, bueno, bueno, ahorita, el mismo señor, el mismo señor, el mismo señor, el señor, el señor, ve, porque quiere verse tal cual, nos miramos nosotros ahorita, ¿no? pero él, en el plano espiritual, está de otra forma, de otra, de otra, de otra forma, y para él, eso es muy extraño, ¿no? y eso es lo que, lo que pasa, ¿cómo ayudarlo? es orando, orando y pidiendo por él, mandándole luz, que va, que, mandándole luz, y quizás, con esa luz, pueda verse ya totalmente, y que también es pronta, también su partida, también hay un proceso de trance, donde ellos aún tienen que, eh, aceptar, ¿no? o precisamente, que partieron, es un trance todavía, estás, quedas en shock, quedas en shock, es algo que, cuando no hay este conocimiento, es algo que, que te saca de cuadro, ¿no? estoy, ¿qué me pasa? ¿estoy vivo? ¿estoy muerto? no sabes que, cómo reaccionar, ¿no? y es un trance, es un trance en el que, uno tiene que pasar un tiempito, y de ahí, aceptar, porque eso es lo que pasa, tiene que aceptar, que él está vivo, pero en otra dimensión, ¿no? eso es lo que pasa, y obviamente la familia, de repente, por lo mismo, que su esposa, no cree en esto, él se siente de esa forma, y de repente, porque ahí, si ella, si la esposa creyese, en este tema, sería un gran apoyo, porque al final, la esposa está a cargo de la empresa, sería un gran apoyo, de repente, el esposo podría comunicarse con ella, orientarla, para, para, para que sigan adelante con el negocio, y todo lo que queda abandonado, digamos, ¿no? claro, 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 ahí, ahí, ella le mandaría luz, porque cuando el propio familiar, manda luz, es más fuerte eso, y eso ayuda, claro, que la luz, que de todos los conocidos, amigos, es, es, es buena, pero es más fuerte de alguien, que te ha querido, ¿no? de un, de un familiar cercano, es más fuerte, pero bueno, sí, claro, ¿qué, qué importancia tiene, este, Margarita, para, digamos, ayudar a estas almas perdidas, digamos, desorientadas, ¿no es cierto?, ante, ante una muerte repentina, ante algo que no estaban preparados, ¿qué importancia tiene, eh, la oración, ¿qué importancia tiene hacerle una misa?, ¿qué importancia tiene en orientarlos hacia la luz?, como quien dice, ¿no?, es importante eso, ¿tú crees, Margarita? Sí, 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 es muy importante, ahora que, que, que están partiendo, cada rato, muchos, eh, entran a, o los familiares entran en desesperación, entran en la negación, de que no se han ido, todo, entonces, eh, uno tiene que mandar luz, eh, mandar luz en su pensamiento, en su, eh, poner una foto, prender una vela blanca, y, al prenderla, esa luz, enviársela, junto con oración, oración, o sea, me refiero, la oración es, lo que te sale del corazón, directo, una conversación directa, con Dios, y con el propio, eh, fallecido, ¿no? Y decirle, que están, darle seguridad, nosotros estamos bien, eh, que no se preocupe, que, que tienen que ir, eh, al lugar donde tienen que ir, para que ellos también se encuentren bien, ¿no? eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, muy bien. Y a nuestro amigo, este, José, eh, ¿qué consejo le podríamos dar? Porque él se siente, pues, un poco confundido, aturdido, por nuestra experiencia, imagínate, de una persona muerta, que quiere comunicarse con él, eh, que está de repente, no sé, aprehensivo, con respecto a todo lo que le ha pasado, ¿qué cosa podría hacer él, digamos, en toda esta situación? Bueno, eh, en nuestros familiares que fallecen, nos escuchan, o amigos, ¿no? Que fallecen, nos escuchan, lo que él tiene que hacer es hablar, hablarle, decirle, que, darle seguridad, sí, ya yo te voy a ayudar en la medida que pueda, eh, igual, lo mismo hacer y mandarle luz también, ¿no? Pedir por él, orar por él, si pueden pasarle misa, pasarle misa, de la forma que puedan, la cosa es que sea de corazón, y de esa forma lo pueden ayudar, lo puede ayudar, ¿no? Y de esa forma también, el propio señor José se va a sentir más tranquilo también. Claro, claro que sí. Bueno, José, gracias Margarita, quédate con nosotros todavía, vamos a conversar con José José, ¿me escuchas? Sí, señor, soy, entonces, este, las personas, digamos, que le faltan luz, entonces, no se pueden ver, entonces. Claro, porque, en su, la persona quiere ver su cuerpo, pero ya no tiene cuerpo, lo que tiene es espíritu, tiene que comprender esa nueva situación, y no desesperarse, y para eso hay que hacerle misas, hay que orar mucho, en tu caso, yo creo que tú podrías orar mucho de una persona con la cual él tenía una relación, ¿no es cierto?, de amistad muy fuerte, y por eso que se comunicaba contigo. Claro, con mi papá, con mi mamá también. Claro, si pudieran orar, si la familia de él, por ejemplo, pudiera hacer una misa, para todos orar, eso ayudaría muchísimo, a que él poco a poco comprenda su nueva situación, no se desespere, esté tranquilo, y vaya hacia lo que dice, hacia la luz, de esa manera, poco a poco, él va a ir comprendiendo la situación, y al final, este, es estar en una, en una nueva estado, sigue vivo, pero de otra manera, ¿no?, y comprenderá que la conexión con sus seres vivos va a seguir siempre, con sus amigos, con su esposa, con sus familiares, contigo mismo, ¿no?, pero ya no desde la desesperación, ¿no?, desde estar confundido, sino desde la comprensión, ¿no?, desde el amor, bueno, José, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo, gracias, señor Choy, hasta la próxima, nos vemos, gracias, 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 bien, vamos a hacer la pausa en estos momentos, queridos amigos, y tenemos un tercer y último testimonio, el cual es tan impactante como lo demás, pero este ya es de otra manera, también a través de una comunicación telefónica, hacemos la pausa y ya regresamos aquí, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, quiero saludar muy afectuosamente a todos nuestros oyentes, a nivel nacional, a los legionarios NES, NES, no estamos solos, gracias por su increíble audiencia, ustedes saben, el día ayer hicimos un programa, pues muy, muy interesante, transmitiendo aquí desde Washington DC, estamos en los Estados Unidos, estamos, el tema de que nos acercamos justamente a transmitir por, por un, la presentación, este informe, ¿no es cierto?, por parte del Pentágono, al Congreso de los Estados Unidos, acerca de la fenomenología OVNI, es lo que se llama los UAP, ahora se llaman así, fenómenos aéreos no identificados, bueno, en español FANI, fenómenos aéreos no identificados, pero, en inglés, UAP, que yo creo que va a ser un testimonio muy, muy interesante, y yo invito, yo he grabado, un reporte justamente frente a la Casa Blanca, en las afueras de la Casa Blanca, y otro reporte en las afueras de, del Capitolio, lo que se llama el National Mall, digamos, ¿no?, entonces, ambos videos, ustedes pueden ver también, como no, en mi cuenta en el, en YouTube, que es Anthony Choy Oficial, Anthony Choy Oficial, está colgada, ambos videos, muy bien, es un tema, esta es la noche, estamos tratando, llamada del, desde el más allá, y estamos con Lucero, Lucero de San Borja, que también tiene una historia, igual de increíble, y apasionante, hola Lucero, ¿qué tal?, muy buenas noches, buenas noches, ¿qué tal doctor?, bueno Lucero, a ver, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo sucedieron los hechos?, sí, le comento, fue, por el año 2015, yo, en esos momentos, era practicante de contabilidad, de un estudio contable, entonces, había ingresado, y pues, lo normal, uno empieza a conocer a las personas, y ya es un par de meses, y bueno, todos los contadores, que ahora escuchan el programa, saben que en marzo, es un tiempo, es bastante difícil, para los contadores, porque tenemos que hacer, la declaración jurada anual, y usualmente, en marzo, casi siempre, se quedan pues, a hacer horas extras, no, a poner todo en orden, para la declaración, bueno, en esa noche, fue muy peculiar, porque, les escribo un poco, yo, cada quien, cada contador, teníamos nuestro propio escritorio, y nuestro propio teléfono, para hablar directamente, con los clientes, de los cuales nosotros llevábamos, la empresa, y, eran alrededor de las 8, o 9 de la noche, cuando, cuando llaman, a mi teléfono, de mi escritorio, y me preguntan, sobre, una persona, en especial, un nombre de un señor, entonces, yo, como no sabía, dar explicación alguna, pensé, en algún momento, que me estaba olvidando, de alguien de la oficina, ¿no? pero, yo era bastante, pues, no, entonces, como no conocía, muy bien a todos, le pasé a la compañera, a mi compañera, que me estaba ayudando, en ese momento, y le dije, a mira, me están preguntando, por tal persona, y es una señorita, de claro, dice que, le han llamado hace poco, porque quiere una información, o sea, la persona que ha llamado, desde mi teléfono, quiere una información, sobre un servicio, pero era de claro, y entonces ella me dice, pásame el teléfono, me dice, pero, o sea, cuando le dije el nombre, la vi súper desorientada, se puso pálida, le pasé el teléfono, y ella habla, pues, le dice, sí, este, ¿a quién busca? y le habrá dicho lo mismo, que a mí, no, me diga que, busque a esa persona, que me ha llamado, porque quiere una información, del servicio, el claro, no sé qué, ni siquiera se recuerda el servicio, lo que sí recuerdo, era, que buscaba, esta persona, entonces, mi compañera, le dice, no señorita, esta persona, ya no labor acá, y bueno, le dijo, muchas gracias, y me devolvió el teléfono, colgué la llamada, entonces yo, disculpa que me interrumpa, Lucero, Lucero, disculpa que me interrumpa, claro, esa llamada de claro, llegó a tu teléfono, pero lo que quería preguntarte es, supuestamente, alguien, o este señor, que tú no conocías, utilizó tu teléfono, para llamar a claro, ¿no es cierto? Así es, así es, había pedido información, desde mi teléfono, pero era imposible, porque yo he tenido el teléfono, todo el rato, o sea, yo lo tengo en mi escritorio, nadie, nadie se quita el teléfono, porque cada quien, tiene su propio móvil, así es, la, este, al ver la cara de mi compañera, que estaba pálida, le dije, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿qué ha usado mi teléfono? o, no sé, ¿qué ha pasado? Porque la vi súper mal, entonces, ella, este, me mira y se sienta, jala, su fila, ¿no? Y me dice, mira, Lucero, lo que ha pasado, es que han llamado, buscando, a un señor, que antes laburaba acá, y yo le digo, sí, o sea, eso sí entiendo, pero tu cara, me dice otra cosa, y le digo, te ves pálida, y dice, Marta, dice Lucero, me dice, sucede que este señor ha fallecido, y yo le dije, ¿qué? ¿cómo que un señor, que ha fallecido, ha llamado desde mi teléfono, pidiendo información, y bueno, ahí me cuenta la historia, de que esta persona, en sí, laboraba en el estudio contable, brindando el servicio de la empresa, y bueno, de limpieza, ya, el señor era, era de limpieza, él hacía, no todas las cosas, y que, muchos años antes, ya había fallecido, y lo que pasaba, era que, el señor, una peculiaridad, que yo quería comentar, es que para ese momento, yo tenía un par de meses, que había entrado, y el estudio contable, se quedaba en el tercer piso, tercer y cuarto piso, era el estudio contable, cuando yo ingreso, a ese sitio, tenía que subir, las escaleras, y había una especie, de puertita, y, yo, o sea, las primeras veces, que yo subía, era bastante silencio, en esa parte, y siempre escuchaba, que algo, como dentro de, esa casita, esa puertita, y se sonaba, y me dediqué, no sé, ni por miedo, o qué cosas, me dediqué siempre, que subía, a como que, talería algo, para que se pudiese, escuchar mi propia voz, ¿no? y, esto, esto no lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi compañera, ella, ella, me comentó, de que, esta persona, que, laboraba ahí, en los últimos años, de su trabajo, había sido detectado, de cáncer, y que, el señor, pues, necesitaba un tratamiento, y se encerraba, en el cuantito de servicio, como para, soportar el dolor, y todo eso, ¿no? y, a mí, la verdad, que me pareció, bastante, como que relacionarlo, con razón, se escuchan cosas, sí, y eso, no le quise comentar, a ella, eso no le quise comentar, yo, porque creo que, no sé, yo recién había llegado, tal vez no tenía tanta confianza, ¿no? Confianza. No se lo comenté, pero, sí, sí, pude relacionar esa parte, y bueno, ella me comentó, que a pesar, de que los dueños, le habían, este, brindado la ayuda, a esa persona, él no la quiso recibir, no sé, ¿no la quiso recibir? No, no quiso recibir la ayuda, de los gerentes de la empresa, no quiso, este, hacer nada, quiso morir, se podría decir, de cáncer, pero a la vez, quería seguir laborando, y eso, este, fue bastante triste, y bueno, me resultó súper curioso, que haya llamado, desde mi teléfono, a querer pedir un servicio, y era, era eso el motivo, porque mi compañera, se puso, súper blanca, la vi, muy blanca, y todo, claro, ¿cuándo ocurrió, en qué año ocurrió esto, este lucero? 2015, y ya para ese año, mi compañera, me dijo, que había, había el señor fallecido, hace mucho, y había otra persona, de limpieza, y todo, pero, fue bastante curioso, esta, esta anécdota, ¿no? de que, se reciba un, un pedido de ser, ¿no? Sí, bueno, en realidad, yo creo que esa anécdota, no solamente fue curiosa, sino, siento que te ha impactado, ¿no? Porque siento que al contarlo, tú todavía sientes el nerviosismo, de algo que ocurrió, hace seis años, este lucero, ¿no? Sí, la verdad que bastante, bastante nerviosa, me da mucho escalofrío, contar esto, y sobre todo, este, recordar, este detalle, que le decía, que cada que yo subía a las escaleras, tenía que hacer, cagareando algo, incluso los jefes me decían, siempre que te debo subir de las escaleras, pasas feliz, pasas, este, cantando. ¿Pasa feliz? No, feliz, no, pasas asustada. Sí, o sea, pero no le podía yo decir eso a mis jefes, yo, yo, y si con todo el miedo del mundo, pasaba cantando, me decía, tú, te vas a cantar, algo, no, le digo, este, es que vengo feliz al trabajo, ¿no? Tenías que decirles, yo no me venía feliz al trabajo. Tú no venías feliz, o bueno, podría ser que venías feliz, pero además estabas aterrorizada con, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, pues, la verdad que lo que buscaba con mi voz, era, que se oían nada más mi voz, y no escuchar nada, porque tenía que pasar obligatoriamente, todas las mañanas, por esa puerta, y escuchar que había sonidos ahí, y la verdad que, me, me, me daba mucho, ay, estoy súper, ahorita, con todos los calos fríos del mundo, contando esto, y relacionándolo. ¿Sigues trabajando ahí, eh, Lucero? ¿Sigues trabajando ahí? No, no, ya no, ya, yo ya no la borro ahí. Ok, bueno, muy bien, bueno, y quiero agradecerte profundamente, eh, haber compartido esta experiencia, vamos a, eh, y gracias por agradecerla, y bueno, sí, pues, utilizaron tu teléfono, Lucero, para, para pedir un servicio a la, a la línea telefónica, de repente, y somos vamos a especular, él también descubrió, o no se enteró, o no comprendió su nueva situación, y lo que quería, después, desesperadamente, era comunicarse, ¿no? Pero utilizó tu teléfono. Lucero, muchas gracias, ¿ah? Gracias por compartir tu experiencia, un fuerte abrazo, y, y tranquila nomás, tranquila, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Muy bien, eh, vamos a la pausa, queridos amigos, y regresamos con la, eh, con los comentarios de nuestra invitada, de esta noche, Margarita Torres, eh, para ver, en realidad, ¿por qué puede pasar eso? ¿Pueden tomar nuestros teléfonos, y a través de ellos, comunicarse? Desde el más allá. Hacemos la pausa, y ya regresamos. Desde RPP, la voz, eh, del Perú. Bien, queridos amigos, estamos entrando al bloque final, de nuestro programa, y estamos con Margarita Torres, hasta Arequipa, es una destacada medium, y he tenido muchas experiencias, también, sobre estos temas. Bueno, este, Margarita, este último testimonio, abre otro ángulo del tema, ¿no? Este, de que utilicen nuestros teléfonos, para comunicarse, ¿no? Con otras personas, ¿no? qué interesante, esta experiencia, Margarita. Sí, 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 muy bien. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho, sí, te escucho, te escucho. Ya, sí, muy interesante. ¿Aló? 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 intercambio, 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 intercambio? Sí, sí, hay una voz que está ahí, pero ya creo que ya, ya ha sido superado, ya ha sido superado. Bueno, ya, este, te decía, acerca de que, ¿qué piensas de esta situación? de que puedan utilizar nuestros teléfonos para poder comunicarse, ¿no? Imagínate. Claro, sí, mira, lo que pasa es que nosotros, bueno, en todo el planeta hay ondas, obviamente que nosotros no podemos ver las ondas, y están en una frecuencia que los espíritus pueden alcanzarlos, están en una frecuencia, y es por eso que muchas veces sucede en estos casos, ¿no? Que pueden interferir la onda, en este caso de la telefonía, y hacer este tipo de llamadas. Claro, porque al final, si se puede que los espíritus, o todos somos espíritus, somos de energía, podríamos también interferir, y eso es cierto porque yo he tenido muchos casos en los cuales se han metido a veces en conversaciones en la computadora, en los celulares, en las tablets, ¿no? O sea, es impresionante eso, o sea, eso abre toda una posibilidad de que en el futuro se pueda, y eso quería preguntarte ya como en la parte final de nuestra conversación, Margarita, y agradeciéndote profundamente tu participación en mi programa, de que tú crees que algún día, por todas las historias que hemos escuchado esta noche, podrá realizarse una comunicación con el más allá, con los fallecidos, con los seres queridos que se fueron, ya sea whatsappear, o llamar por teléfono, ¿qué piensas tú, Margarita? ¿Algún día podrá hacer eso una realidad? Yo creo que sí, mira, les cuento a todos que ahorita en la actualidad existe en Brasil una estación transmisora, liderada en la actualidad por Sonia Rinaldi, donde ellos hacen experimentos y se comunican con el más allá, especialmente, justamente por teléfonos, computadoras, televisores, donde captan imágenes y sonidos de espíritus que se presentan, ¿no? Y por el lado espiritual está liderado por Chico Javier, que es un gran medio brasileño, Nicola Tesla, Tomás Edison, y el espíritu también de André Luis. Todos ellos trabajan en conjunto en el plano espiritual, en una especie de ciencia, ¿no? tratando justamente esto para que nosotros, acá en el planeta Tierra, podamos captar a nuestros familiares, obviamente ya sin la ayuda de los medios, ya que sea algo más directo, ¿no? Ok, o sea, si ya están haciendo, como tú dices, experiencias en el Brasil, sí, fíjate, yo aquí donde estoy, en los Estados Unidos, estoy muy cerca de la Universidad de Duke, y la Universidad de Duke realizó en la década de los 70 investigaciones también de este tipo, ¿no? Que luego se considera investigaciones paranormales, ellos fueron los pioneros. Hay un instituto inclusive al respecto, que bueno, pienso visitarlo quizás en los próximos días, que ya hace más de 30 años ha realizado investigación a ese tipo, ¿no? Entonces, sí, pues, yo creo que, Margarita, tarde o temprano, no solamente las medios, como en tu caso, van a poder comunicar con el más allá, sino van a haber, pues, tecnología, aparatos, redes sociales, que lo puedan hacer. Margarita Torres, muchas gracias por haber participado en mi programa, y por favor, a las personas que de alguna manera quieran contar con tus servicios de media unidad, tengo entendido que tú haces esta comunicación con el más allá, a dónde podrían recurrir, llamar por teléfono o ver en tus redes, Margarita. Sí, me pueden ubicar al WhatsApp al 98-68-740-64. También pueden entrar en mi página como Medium Margarita Torres, todos los viernes a las 8 de la noche transmito en vivo sobre estos temas de espiritualidad. Bueno, repito, mi número es 98-68-740-64. Ahí me pueden ubicar. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado, a escuchar los testimonios y darnos tu opinión, que creo que es muy importante. Gracias, Margarita, un fuerte abrazo, hasta Arequipa. Muchas gracias, hasta luego. Bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más, nos estamos despidiendo. El día sábado tuvimos un programa interesantísimo. Vamos a seguir con el tema de la desclasificación OVNI por parte del gobierno norteamericano, pues es muy importante, y esta noche este tema ya de otro ángulo, llamadas desde el más allá. Así que en este momento, queridos amigos, vamos a ponernos en contacto con Jesús Miguel Calderón, que esta noche tenemos un programa muy interesante, la conversa en los próximos minutos y horas. Hola, Jesús Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allá? Buenas noches, caramba, caramba, muy bien. Muy bien. Así que, este, tus investigaciones realmente son muy interesantes, muy interesantes, por cierto, y veo que el público te está siguiendo cada día más, tus viajes a Washington, estos documentos que se están presentando el gobierno norteamericano, nos están dando luces y pie para seguir investigando y seguir confirmando muchas cosas que solo se veían en los cines como una cosa inventada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate tú, ¿no? ¿No? Sí. Tendremos más de eso sobre la noche. Sí, recuerdo con el año 2008 empezamos, ¿no es cierto?, esta aventura radial, de formar esto, y se veía muy lejano. Mira, han pasado ya 13 años y es una realidad. Pero bueno, Jesús Miguel, ¿qué nos tienes esta noche en la conversa, estimado amigo? Bueno, estamos con alegría, por cierto, el Perú se ha clasificado a la siguiente ronda de la Copa América, acaba de ganarle por un tanto acero a Venezuela, que se puso un poco bravo los primeros minutos, pero luego se dio ante un golazo de Carrillo, prácticamente acribilló al arquero venezolano. Después veremos también una interesante encuesta que ha salido, la tenemos en nuestras manos y vamos a explicarle al público qué sentimiento tiene la mayoría de peruanos con relación a esta segunda vuelta electoral que no sabe cuándo acabar. Esta semana que viene, mi querido Anthony Choi, es la decisiva. Aquí ya no se puede decir nada, aquí ya tienen que decir quién es el presidente de la República, por favor. Presidenta o presidente, pero tienen que decirnos por fin. Lo de la auditoría, algunos dicen que funciona, otros dicen que definitivamente no funciona, porque están pidiendo una auditoría a las elecciones, y el Perú está dividido en tres, aunque algunos dicen que está dividido en doce, por las características que tenemos los peruanos, ¿no es cierto? Esto y mucho más, por supuesto, acompañado de música, de todo calibre, mientras conversamos con la gente que nos llama de aquí del Perú, y también del extranjero, como tú sabes, también nos escuchan en varios países de Europa, que están ya siete horas más adelantados, y etcétera, etcétera. Así que tenemos, para todos los gustos, en los próximos minutos, empieza la conversa. Gracias, Anthony. Muy bien, gracias. Bueno, gracias, Jesús Miguel. Así que ya saben, ya están advertidos la conversa en los próximos minutos con Jesús Miguel Calderón. Por mi parte, solamente hay que decirles muchísimas gracias por su inmensa sintonía. Estaremos preparando nuevas aventuras, nuevos viajes, nuevas investigaciones, sobre estos temas que a ustedes les gustan los misterios. Solamente me hay que decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí, y no estamos solos, a través de RPP Lab.